Isaac Cruz, el padre del contendiente peso ligero altamente clasificado Pitbull Cruz Dice que no está interesado en dejar que su hijo pelee contra el clasificado número 4 del CMB Chacur Stevenson a continuación Y prefiere que se enfrente al número 1 Vasil Lomachenko Porque es una pelea más fácil Con la apariencia de Lomachenko contra Ortiz en su última pelea el 29 de octubre Puedes estar de acuerdo con el señor Cruz En que sería una pelea más fácil para Pitbull Que si se enfrentara a Chacur El miércoles pasado el Consejo Mundial de Boxeo en su convención en Acapulco, México Ordenó a Pitbull Cruz y a Chacur pelear a continuación Y el ganador se enfrentaría al campeón indiscutido de peso ligero David Gene Lomachenko El promotor de Stevenson, Bob Arum, salió a congelar la situación Sobre la idea de una pelea entre Chacur y Cruz Diciendo que se había enterado de que Pitbull Cruz no estaba interesado en la pelea Como tal, Arum dijo que buscaría otro oponente para Chacur Según los informes, el padre de Pitbull Cruz siente que Chacur sería una pelea aburrida para su hijo Similar a un perro persiguiendo un gato Dice que preferirían pelear contra Lomachenko Se desconoce si Pitbull de 24 años tendrá la oportunidad de pelear contra el ganador De la pelea Hane contra Lomachenko por el campeonato indiscutido de las 135 libras Si Pitbull rechaza la pelea ordenada por el CMB con Stevenson Tendría que creer que perdió sus posibilidades de pelear contra el ganador de Hane contra Lomachenko Como resultado es probable que Chacur sea quien se enfrente al ganador de la pelea de Hane contra Lomachenko por defecto Siempre que no sea derrotado en su próxima pelea contra quien seleccione su promotor Bob Arum Si eres Pitbull Cruz tiene sentido que no se enfrente a Chacur Stevenson Porque es un enfrentamiento de mal estilo para él Probablemente perdería, comentó Bob Arum Suponiendo que Pitbull Cruz puede obtener una revancha bien pagada con el campeón de peso ligero regular de la AMB Yervonta Tank Davis en 2023 Es el movimiento correcto para él al elegir no pelear contra Chacur Cruz puede ganar mucho dinero en una segunda pelea contra Tank Y no tendría que perseguirlo por el ring como lo haría con Stevenson Si Pitbull tomara la pelea con Chacur Probablemente terminaría mal para él Y arruinaría sus posibilidades de una revancha contra Tank Pitbull lució bien en sus últimas dos peleas Desde que perdió ante Tank Davis en diciembre pasado Cruz noqueó a Eduardo Ramírez en dos asaltos en septiembre pasado Y a Yuri Orkiz Gamboa en cinco en abril pasado ¿Contra quién te gustaría que peleara el Pitbull Cruz? Déjame tus comentarios debajo de este video